...en escalas fijas y mecánicas. Siempre utiliza el pasamacho. ...en escalas fijas. Ayúdanos a que los dientes sean más rápidos. No dejes que descargue a su golpe. Los dientes de la puerta. ...en escalas fijas. 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 Por tu seguridad, no cruces la línea amarilla hasta que el tren se haya detenido. ...en escalas fijas.